...que nos piden, pues, tiene su acerto. Debo hacer una pequeña introducción, casi minérica, acerca del vino ecológico para luego dar paso a nuestros ponentes. Simplemente decir que el vino ecológico es una fuente de buenas noticias y así viene siéndolo desde hace bastante tiempo, no solamente porque es un producto formidable, sino también por su desarrollo a nivel cualitativo y será bien como recurso económico. Estamos hablando de que España es el líder mundial en la superficie de viñedo ecológico y sobre todo de vinificación. Hemos sobrepasado recientemente tanto la época de Italia como Francia, con lo cual, siendo líderes, tenemos que dar importancia a esta cultura vitícola que puede resultar muy interesante en todo el paisaje enológico español. Deciros que existen cada vez más ferias que se dedican a productos ecológicos, como, por ejemplo, el concurso de covinos, que se organiza aquí en Rioja, no es el único, el de SIN, por ejemplo, en Francia a nivel internacional, y por racinos, o sea, que efectivamente, cada vez está más dispersada este tipo de cultura y de producto que se va haciendo importante en los mercados. Existen guías ya públicas de vinos ecológicos, lo cual ya significa que tenemos muchos productos para elegir y sobre todo, pues a nivel productivo, deciros que estamos ya en la friolera cifra en España de 512 bodegas inscritas a lo que es la elaboración de vino ecológico, un concepto que existe desde marzo del 2012 reglamentado a nivel europeo. No existe solamente la agua ecológica, sino también la denominación de vino ecológico. Y quizás, sobre todo, existe este crecimiento a nivel de producción porque hay un crecimiento de demanda, y esto es lo importante. Si no hubiese la demanda, no existiría el crecimiento de producción. Y es que se calcula que ha habido un aumento de demanda en vinos, sobre todo en el norte de Europa y en países como Estados Unidos, del 7% de vinos ecológicos. Y eso en plena recusión, donde hay otro tipo de productos que bajan su consumo, bajan su mercado, y sin embargo, el vino ecológico y muchos productos ecológicos están aumentando muchísimo por la demanda, no tanto en España, desgraciadamente más fuera, pero que esto tiene un tirón importantísimo en la industria. Y esto de crecer en plena recusión, pues me llama mucho la atención, aprovechando que tenemos con nosotros una arquitecta, pues recordar que nosotros con toda la tecnología que tenemos actualmente, inimaginable, que nos pensamos más vistos que nadie, resulta que caemos en una crisis que no sabemos dominar. Y si nos fijamos en los egipcios, en los 2.500 años antes de Cristo, fabricaban y, mejor que fabricar, construían grandiosas pirámides sin ni siquiera conocer el teorema de Pitágoras, cosa que surgió en 500 años antes de Cristo y que nosotros ahora parece que no hemos podido bien dominar. Bueno, simplemente decir, ¿qué aporta el vino ecológico? ¿Cuáles son las buenas noticias del vino ecológico? Pues yo lo definiría en cuatro ejes muy breves, pero bastante contundentes. Uno, primero, porque cuidan de su entorno. Los vinos ecológicos minimizan mucho la utilización de productos químicos y de síntesis. Segundo, porque son buenos para nuestra salud. Precisamente contienen menos componentes que puedan ser alérgenos, que puedan ser nocivos. Tercero, son vinos con una personalidad muy acusada, imprimen su entorno y lo transmiten a través de su consumo, lo cual es bastante bello desde el punto de vista hedónico en el consumo del vino. Y por último, decir que son vinos que tienen un gran valor añadido tanto a nivel social como su compromiso con el comercio justo o con otras actividades también a nivel sociopultural. Por lo tanto, yo creo que estas 60.000 hectáreas aproximadamente de uva de vinificación que existe, que es el 10% ya actualmente de la superficie vitícola española, no es una cifra baladí, ni muchísimo menos, y que estos 300 millones de litros que se producen de vino ecológico pues se supone económicamente unos 600.000 millones de euros, lo cual tampoco es, desde luego, menos preciable. Y es una economía que puede tirar de forma respetuosa con el planeta, como bien nos decía Ingo. Bueno, nada más. Simplemente daros el orden de las ponencias que vamos a desarrollar. En primer lugar, Juan Simón Rosel, que es un viticultor ecológico responsable de bodegas Juan Simón, en Luchante, Navarra, nos va a hablar acerca de la mejora de la geológica y el tratamiento biológico de plagas en viticultura ecológica. En segundo lugar, Ángels Castellarnao Bisús, que viene de Barcelona y que, además, diseñó bodegas Hedra en la provincia de Huesca, nos va a hablar acerca de la bioarquitectura vitivinícola y estrategias eco-responsables para la construcción de bodegas. Tercer lugar, en un vis-a-vis al que vamos a cambiar de orden, por una parte, Juan B. Chavarri, que todos conocéis, director de la bodega institucional de La Calajera, junto con Vicente Marco Mansebón, también muy conocido, profesor de la Universidad de aquí de La Rioja, nos van a presentar un proyecto que yo cuando lo conocí me enamoró, me encantó, me encandiló, y que se llama Life más Biodivine, que precisamente ronda alrededor del incremento de la biodiversidad en los paisajes vitícolas en el contexto de dicho proyecto. Más o menos cada ponencia, pues hemos dado media hora, a excepción de la última, que hemos dado entre 30 y 40 minutos, precisamente por eso, porque queremos preguntas, queremos intercambio de ideas, de opiniones, que es lo que enriquece cualquier acto público como el presente. Así que, con vuestro permiso, si queréis podemos dar paso a las ponencias, si queréis sentaros para ver mejor las presentaciones, nos quedamos con Juan Simón Rosel, que nos va a dar su punto particular, sobre todo de transparencia propia, y con todo su cariño, su proyecto, pues qué es lo que él está haciendo. Así que, Juan, por favor, por lo que quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, os voy a contar un poco primero cómo llegué yo a esto de la agricultura ecológica, y luego os cuento un poco lo que hago en la línea. Pues, más o menos a los 20 años dejé de estudiar, porque a mí lo que me tiraba era la tierra, y empecé a trabajar en la explotación familiar con mi padre en la agricultura convencional. Más o menos alrededor de los años 90, pues, no sé, tenía inquietudes, veía que eso no me gustaba mucho, la agricultura que estaba haciendo, y empecé a interesarme por otras cosas. Entonces, conocía, había una asociación en Ávaga de agricultores ecológicos, que empezaba en esos momentos a funcionar, y allí nos reuníamos y hablábamos sobre las inquietudes que teníamos y lo que estábamos haciendo, y entonces empezamos a transformar nuestras tierras a la agricultura ecológica. Bueno, al principio, como veíamos que la cosa, porque éramos en el 90 y todavía no estaba muy extendido lo de la agricultura ecológica, entonces empezamos poco a poco a experimentar, a hacer cosas, pero bueno, los que estábamos entonces allí, y ya de primeras ya vimos que los venenos no nos iban y tiramos para adelante con los problemas que teníamos entonces, que eran muchos, pues, tiramos adelante con mucha lucha y con mucho empeño. Entonces, lo primero, claro, allí nos juntábamos y lo primero que vimos es que había que cambiar la actitud de ver la tierra, los cultivos, y cambiar la mentalidad a la hora de trabajar. Bueno, era un aprendizaje difícil, pero muy grato, porque ibas al campo y observabas y veías lo que pasaba, lo que estabas haciendo, cuando te equivocabas, cuando no. Entonces, yo, pues, en esos años ya convertí toda la actitud a mí en la explotación familiar que llevaba mi padre, que me hice cargo yo, pues, la puse toda en ecológico. Y veías que, entonces, cultivaba cereales, hortalizas y líneas. Bueno, con los cultivos, con las hortalizas y los cereales, pues, no tuve problemas al principio porque hicimos una cooperativa dentro de, entre gente de la asociación y comercializábamos como podíamos lo que producíamos y íbamos tirando con eso. La viña ya era más complicada, llevaba 10 tareas de viña y, bueno, pues, éramos socios de la cooperativa del pueblo y iba a convencionar. La uva iba a hacer una viticultura ecológica, estaba empezando, y la llevaba la cooperativa para que la elaboraran con las demás uvas. Entonces, pues, estuve intentando un tiempo en que ahí hubiera un poco de movimiento en el pueblo, a ver si conseguíamos que creciera un poco lo de la viticultura ecológica, pero no lo conseguí. Entonces, bueno, pues, se me ocurrió la idea de elaborar mis propios vinos porque además me apetecía. porque habíamos perdido, mi abuelo tenía bodega con otras bodelas que había en el pueblo hace muchos años y se cerraron cuando se hizo la cooperativa que entraron toda la gente del pueblo y me apetecía retomar un poco lo que hacía mi abuelo, aunque la bodega ya no existía. Bueno, pues entonces, os voy a contar un poco lo que empecé a hacer yo en la viña y cómo empecé a trabajarla. Lo primero, lo primero era, la primera idea de cuando empecé a hacer la agricultura ecológica era que había que mejorar el suelo. Era fundamental. Los abonos, los herbicidas, toda química que se usaba, pues, se veía la tierra sin vida. Entonces, la solución, pues, lo primero que se nos ocurrió era empezar a hacer agonos verdes para mejorar la materia orgánica de la tierra y ver cómo influía eso en la planta. Bueno, al poco tiempo empezamos a ver cambios en la viña. Al principio, la vegetación nos asustaba un poco porque disminuía y se veía que crecía más, que se regulaba mejor la planta, que no tenía un crecimiento exuberante, pero que aguantaba mejor los cambios del tiempo, que tenía una producción regular. Aunque no nos aconsejaba ningún técnico esto, pues, viendo que funcionaba muy bien, empezamos a hacer una cubierta permanente en la viña. Estamos en un terreno que no llore, aunque tenemos opción de arreglar las viñas. Pero, claro, decían que el tener la vegetación permanente podía ser perjudicial. Bueno, lo probamos y vimos que funcionaba muy bien. Además, el manejo es fácil, es sencillo, y si no llueve, como allí en el verano, la hierba se para el crecimiento y no se vuelve a crecer hasta el otoño, entonces el manejo era bastante sencillo. Quita los años que lleve mucho en la primavera que nos da más trabajo. Entonces, eso fue una manera de racionalizar un poco las labores dentro de la filosofía que llevamos en la agricultura ecológica de respetar un poco el ritmo de las plantas, de la naturaleza, de no intervenir mucho, de intentar mejorar la tierra. Pues el tener una cubierta verde parecía que era fundamental. Llevo bastantes años ya, llevo muchos años con la cubierta en la viña y, claro, cada año es diferente, porque este año, por ejemplo, que ha llovido algo más, pues hay que manejarla de otra manera. Los años que no llueve nada, pues se pica en mayo y ya nos olvidamos. Y durante el verano, pues en la primavera sobre todo, si lo observamos, pues vemos que es refugio de mucha fauna útil que nos va a ayudar luego en el control de bichos, sobre todo porillas, en la uva, y se ve la tierra de otra manera, a gusto pisar la viña. Problemas que... Bueno, los problemas que puede haber en la viña de hongos y de insectos, pues yo creo que al principio, claro, al principio cuando empecé, pues eran muchos y tuvimos algún fracaso. Pero con los años la cosa se ha regulado y es que no hay que intervenir mucho. Es una cosa sencilla que va... No sé, es más observar y ver un poco cómo viene el año, cómo va creciendo la planta y haciendo algún tratamiento que hacemos preventivo con azufre y con unos preparados de plantas, no hay mayor problema. Yo digo siempre que... que hay que pensarse dos veces antes de intervenir, y entonces observamos mucho y vemos cómo va... cómo va el cultivo. Yo ahora en este momento estoy haciendo menos número de tratamientos que los convencionales con productos suaves, con preparados de plantas y algo de azufre, cobre casi... Claro, depende de las zonas, pero cobre prácticamente no usamos ni un guano. Y no tengo problemas graves. Y hablo con... No sé, hablo con viticultores convencionales y están haciendo más tratamientos que yo con productos que son graves y que es el mejor del mercado y tienen problemas. O sea que... Lo que... No sé, que se ve que se... que la planta se regula de alguna manera y se defiende por sí misma de las plagas. Igual más problemático es la porilla. En eso hemos probado ya de todo. Y... Claro, cuando empecé no había muchos medios ni los conocíamos. Ahora ya... Pues hay... Hay de todo y bueno. Entonces... Yo he usado... Bacillus, que... Que funcionaba bien. Bueno, era un poco complicado de usar. Pero últimamente... Pero últimamente... Usé feromonas de... Concusión sexual con feromonas. Y eso... Es... Una cosa que no es agresiva y... Y controla la... La placa. Lo fundamental es respetar la fauna útil. En... En... En la agricultura... En la agricultura... Convencional, por supuesto, que no... Que no se respeta. Y en la ecológica, también, si usamos... Si usamos... Hay insecticidas autorizados que también pueden... Pueden tener efectos... Malos. Entonces... La idea es... No usarlos. Yo he usado feromonas... Y ahora... No estoy... No estoy echando nada. La... La plaga se controla... Prácticamente sola. Eh... Igual sí que tengo... Algún problema... En la última generación de polilla... Al final del cultivo... Pero es... No es una... No es un ataque que... Que me quite cosecha. Es una cosa insignificante. Llevo unos años... Sin usar nada para la polilla... Y... Y se ven... Además se ven bichos en el... En la viña que... Que son predadores. Si se respeta un poco el entorno... Y no se usan productos agresivos... Eh... Yo creo que se controla muy bien. También hay otros... Otros productos que son repelentes... Que eso... No he usado todavía... Pero... En... 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 Horticultura, sí. Y parece que eso puede ser... Más interesante... Que usar un insecticida... De los que hay autorización... En la agricultura ecológica... Que... Que para mí también... Pueden ser agresivos. Luego, pues... Eh... En la bodega... Pues también intentamos... Ya que hemos hecho el trabajo de campo... Respetando las condiciones del terreno... Y... Y de la viña... Para que nos dé lo que... Las características que... Sin intervenir mucho... Para que nos dé una uva... Con las cualidades que nos va a dar el terreno... Pues... Pues en la... En la bodega intentamos... Serir trabajando de la misma manera... Sin... Sin añadir... Productos al vino... Para respetar el peso que nos... Que nos da la tierra... Y la verdad es que salen unos vinos... Pues... Bastante personales... Que... Que se nota... Que se nota... Que se nota... Que se nota las características de la zona... Y del cultivo que estamos haciendo... La bodega... No sé si la habéis visto en la foto... Construí la bodega en el 2002... Hicimos bioconstrucción... Bajamos un poco el terreno... Para guardar la... La temperatura sin tener que... Que refrigerar forzado... Y... Y bueno... Y... Digamos... Materiales... Límpidos... Y... No sé... Como luego os van a explicar un poco... El tema de la bioconstrucción... Pues ya... No sé si me ha dejado algo de... Bueno... Luego si ha habéis visto alguna pregunta... De la viña... El tema de la comercialización de los productos... Pues siendo un poco la filosofía de... De la agricultura ecológica... Pues la tendencia es a buscar unos... Mercados... Cercanos... Que nos conozca el consumidor... Que buscamos también un poco la certificación social... Que el consumidor nos conozca... Y que sepa lo que hacemos... Y que lo cuente... Eso con otros productos del campo... Lo conseguimos... Con el vino es más difícil... Porque el mercado cercano... Es muy complicado... Porque en la zona que estamos hay mucho vino... Y entonces... Pues... Lo tenemos complicado con la... Con la octaviza... Así que lo conseguimos... Y... Y vendemos... A... A clientes cercanos... Que nos conocen... Que saben lo que estamos haciendo... Y yo creo que eso es... Que... Que... Que la idea del... Del mercado... Ecológico... Debería ser eso... El... El no depender de... De salir... Ese es el problema que tenemos... Del marketing... Y de... Ni de... La... Tanta competencia... Sino que fuera... Un mercado... Pues... Pues más de conocimiento del... Del consumidor... Y que... Y que prácticamente certificarán... Certificará al consumidor... El... Lo que está viendo... Que se... Que se está haciendo... Para producir esos... Es el problema... No sé... Si... Preguntas... Ahora o... Sí... Yo creo que puede ser un buen... Momento... Si hay que mandar alguna pregunta... Hay un micrófono... Vamos a ver... Sí... 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 Yo le quería preguntar... ¿Qué variedades... Efectivas... Y si en alguna de ellas... Tienes especiales problemas... Para controlar las flores... Sí... Yo... Tengo... Bueno... Ahora en este momento... Tengo... Chardonnay... Tempranillo... Cabernet y La Placha... Antes tenía... Mazuelo... En el mazuelo sí que tenía problema para... Pero... Pero yo creo que era... El problema que tenía yo era que... Que... Puse la viñada del mazuelo... En... En una tierra que no le correspondía... Que era... Que era muy fresca y... Y... De mucho desarrollo... Entonces... Eh... Esa me daba más problemas... Pero... Como tampoco la tengo ahora... No sé decir... Porque igual ahora sí que la había sabido... Llevar... Y... Y las demás... Pues... No sé... Porque ahí en... En mi zona... El chardonnay... Normalmente... Dicen que... Es problemático de... De... De hongos... Yo no tengo especial problema... Igual... Hombre... Yo no tengo la... La uva... Cuando llega la vendimia... No la tengo limpia del todo... Si... Si va alguien a verla... Y dice... Mira... Ahí tienes... No sé qué... Ahí tienes... Pero tenemos un margen de tolerancia... Que... 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 Que bueno... Que no es... Que no es que esté... Mal... Que está... Decente... El temprano... Yo por supuesto no tenía ningún problema... Y... Claro... Para mí... Las líneas están... Las líneas... Estaba vegetación regulada... Que no es muy frondosa... La... La producción... Tampoco es... Muy elevada... Entonces... Yo creo que todo eso favorece... Para la sanidad... Y para... Y para que... Madure bien... Y... No sé... Llegué bien... Llegué bien al final... Igual la garnacha... Según... Ser el año que... 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 Que diga mucho... Pues hay que tener especial cuidado... Porque... Pues al final... De la madurez... Y bebe algo... Pues la humedad... Se puede... Se puede estropear... Pero... También es cuestión de manejo... Y como no... Como... Eso... Como digo... Como... Como se regula muy bien... La vegetación... Y están... Y la producción... Pues... Se puede controlar... Con trabajos... Vaya... Con deshojados... Y... ¿Alguna pregunta más? ¿De Sala? Por favor... ¿De Sala? Sí... ¿De Sala? Bueno... Bueno... Que haya... Lo alto... Sí... En el año que elaboraste... ¿No sembraste tampoco... Levaduras? En la bodega... No... Entonces... La microbiota que tienes... Es autóctona... Y exclusiva tuya... No sé... Yo... Yo la verdad es que eso no entiendo... Pero... ¿Y has dicho que es una antigua... De lo que tienes ni nada? No... No... O sea... Que es una duradura... Que te vino del campo... O de fuera... Sí... No sé... Yo... Yo... ¿Y ya hay exclusiva? Metí la uva... Y empecé a fermentar... Pero... ¿Alguna preguntita más? Por favor... Sí... Te voy a adelantar... Y acertar los vientos... ¿Cómo consigues... Eh... Estabilidad... Eh... En esos vinos... ¿Alguna? 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 ¿Alguna clarificantes? ¿O... Para poder poner... ¿Alguna? ¿Alguna? Sí... Clarificantes... Uso... Bueno... Ahora... Ahora uso... Antes usaba el... La grana de huevo... Ahora no la uso porque... Eh... Porque hay problemas de etiqueta... O no sé qué historias... Entonces... Eh... Algo clarificamos con mentonita... Sí... Y luego se le da... Le doy un... Un... Un filtrado... Suave a la hora de embotellar... Y en algún vino... Aparece... Algún tal trato... Alguna vez... No siempre... Pero no... No sé... No se me ha estropeado en un vino... En la botella... Sulfuroso lleva... Sulfuroso sí que uso... Pero los niveles que uso de sulfuroso... Están... No sé... Antes estábamos hablando... Pues yo creo que... Por la mitad de lo permitido en... En ecológico... Que no sé ni... Yo creo que ahora están en 100... Sí... O... Bien... Pues... Pues... Solo en esta los mis vinos... Por la mitad o algo menos... ¿Alguna pregunta más? Por... Parte de la parte... ¿Más? Sí... Antes has hablado de los sabonos verdes que utiliza... Sí... Antes has hablado de los sabonos verdes... ¿Utilizas sus productos de la vinificación... Para esos sabonos? ¿O son de la cubierta vegetal que trituras? ¿O se explica un poco más? Sí... Eh... No... No uso... No... No hago ningún aporte externo a las líneas... Solo... El... El... La hierba que cortó... Entonces antes... Al principio... Sí que sembraba... Hacía sembras... En... Pues de... En las calles... Hacía sembras de alguna leguminosa... Y algún... O una mezcla... Para... Para picarla luego... Como alguno verde... Pero ahora es la vegetación espontánea que... Que sale... Entonces se ve... Se ve... No sé... Yo creo que las plantas... Se ve que la vegetación en la línea... Cuando empiezas a dejarla... Permanente... Se va regulando... Y van desapareciendo... Unas plantas y aparecen otras... Y yo creo que... Que... No sé... Ella misma se regula... Y... Parece ser que las plantas que salen... Son las que... Favorecen... Las que hace falta... En el suelo... Las que... Mejores condiciones tiene... ¿Y la poda también la aportas? ¿Los sueles? Sí, sí... Sí, sí... Los alimentos se quedan... Ahí, sí... ¿Y qué vendimiento consigues? ¿Variedad? Pues... Depende de variedades... Pero... Bueno... En... Por ejemplo... En Tempranillos... Estoy cogiendo... Unos... 6.000 kiloseptanales... En Garnacha... Estoy cogiendo algo más... En... En Saludne... Un poco menos... 5.000... Os pido que uséis el micro... Porque por ejemplo... Tu pregunta... La gente de atrás no lo ha escuchado... Entonces... Te escucha la gente que está por delante de ti... Pero no la gente que está por detrás... ¿Vale? Gracias... Sí... Por detrás... Había un... Un par de preguntas... Has comentado... En el principio tenías bastantes problemas... Que todo el mundo... Oye... Porque se me ha oído bastante... Has notado que siempre tenías bastantes problemas... Que no te apoyaba nadie... Que ningún ingeniero tampoco te... Te avalabas... Y... Hay muchas personas que vamos a salir recién caudados... Que podamos tener ciertas ideas... Que nunca... Y con lo establecido... Que... ¿Qué consejo nos puedes dar... Cuando... Te ves ante esas barreras... Cuando tienes un potencial... O una fuerza para hacer algo diferente... Y todo está en contra tuyo... Hombre... Al principio sí... Había gente que apoyaba... Pero... Yo creo que la fuerza mayor para... Para salir adelante... Cuando empezamos era la asociación... El... El... O sea que... Que soy... Y más cuarente años... Por verdad... La mayoría juvenil también... Actuó sin duda... Conocen los anónimos... Sí... ¿Alguna pregunta más por favor? Bueno... Si se usa alguna pregunta más... Yo sí que si... Si la acerté... Quizás la última... Quizás no... Eh... Me quedo con... Con una frase... Muy 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 bonita... ¿No? Porque has dicho que cuando utilizabas materia orgánica... Y cobertura vegetal... Pues... Que la planta no era exuberante... Pero se regulaba mejor... Y además lo conseguía de forma sencilla... Con un ejemplo... Para los momentos de exuberancia... Unidos... Que me parece... A... A recordar... Y aparte... Por uno... El 3 también queda cada año un poco diferente... Sobre todo al principio... Eh... Hay... Hay desarrollo de alguna... Actitud en... En previsión... Eh... Porque... A priori... Mucha gente puede pensar que estás muy expuesto... ¿No? Con la agricultura ecológica... O la agricultura ecológica... A las influencias del medio... Eh... Quizás no sea tanto como la gente se piensa... Eh... Va por ahí un poco lo que es de la pregunta... Y sobre todo... Si... Si hay alguna forma de... De prevenir... De previsión... De observación... De cara... A actuar de una forma u de otra... Desde el punto de vista ecológico... Hombre... La observación es fundamental... Y... Pero... Claro... La verdad es que... Que como no intervenimos mucho... Pues sí que estamos algo... Algo más expuestos a... A los cambios... A los cambios del tiempo... Del clima o... Lo que yo veo es que... Que los aguanta... Igual la... La... Los aguanta mejor la planta... Sin... Sin ninguna intervención... No sé... Hacer algo... No... No sé... No es positivo tener tus experiencias... No, no... Que... Que... No se me ocurre ahora... Que podemos hacer si... No sé si la... La... Lo que... Lo que va a pasar ese año... Ya está hecho... Ya hemos... Es lo que... Lo que estamos haciendo... Mejorar la tierra... Que la planta esté... Aguante bien... Esté sana... Y aguante bien lo que le venga... Y claro... Y luego ir observando... Y ir ayudándole... Algo a... Con el... Con el manejo que hacemos de la viña... Porque depende de... Claro... Depende de cómo viene el año... Hay años... Normalmente... Yo las viñas no las tengo que despuntar... Hay años que... Que... Algún año... Que alguna viña sí que la tengo que despuntar... Porque... Porque ha crecido más... Entonces... Por... Por... Por sanidad... Y por manejarla un poco... Pues igual sí que le doy un... Un despunte... Sobre todo... Tengo una viña de las machas... Que... En mi terreno... Que no llueve nada... Que no las riego todo el año... Y esa... Pues algún año sí... Crece demasiado... La que no riego... Y... Y... Y es así que hay que hacer un poco de manejo... Pero... No sé... Mucho no... Sí... Pero bueno... Por terminar... Recuerdo también... Otras cosas que... Que me ha llamado la atención... Era el mazuelo... La plantación... Que no se te diría... Claro... Les he puesto un ejemplo muy bonito... ¿No? He dicho... Bueno... El mazuelo... Es que no estaba adaptado a esa tierra... Por lo tanto... Me quito el mazuelo... Y pongo algo que esté adaptado a la tierra... Otra actitud es decir... Pues yo quiero mazuelo... Por lo tanto modifico la tierra... Hasta que la tierra se adapte el mazuelo... Y yo me quedo con mi mazuelo... El ejemplo tuyo... Es sido contrario... Lo cual me parece muy... Muy loable... Hombre... Sí... Yo creo que... Que eso es fundamental en la agricultura ecológica... Que hay que saber... Que es lo que estás cultivando... En conocer la tierra... Y saber lo que quieres... Hacer ahí... Porque... Porque hay cosas que no se pueden hacer... Y... Son más difíciles... Entonces... ¿Para qué te vas a empeñar? No... Pues... Pues es mejor... Remediarlo antes y... Eso fue... Esa viña estaba puesta ya... Eso... Pues... Pues no sé... No... No funcionaba... ¿Alguna pregunta más? Por favor... ¿Del tío? ¿No hay así? ¿Riega el proboteo? No riego... A manta... Sí... Sí... No riego mucho, eh... Riego... Le doy... Por ejemplo... Por ejemplo... La viña de... ¿Eh? ¿Se lo riegas todo? ¿Eh? La viña de garnacha no la riego... Esa no se riega nunca... Y... Y las otras viñas... Pues... Normalmente... Un riego... En... Al principio del verano... Lo que pasa es que como... Que como está la hierba... La... Yo pienso que el riego no es... No... No es muy agresivo... O sea que no lo acoge de repente... Que se... Que... Normalmente allí en mi zona... Dando riegos a la viña en el verano, eh... Yo riego algo menos... Pero es a manta... Una pregunta que me parece un poco absurda... Eh... ¿Has notado una reducción en los postes del manejo del viñedo al cambiar de una viticultura a otra? ¿Se nota esto de sustancial? Que no hago cuentas... No sé... Yo creo... Yo creo que... Yo creo que... Que gasto menos en... En... En productos... En tratamientos... En tratamientos yo creo que gasto menos y más en mano de obra... Pero no sé yo... Decirte si... No hice un estudio comparativo... En mano de obra sí que se ha gastado algo más porque... Porque... Porque se hacen más cosas manuales y... Hombre, luego... En labores... En labores con... Con el tractor... Pues es menos... Porque con la cubierta verde... Claro, habrá zonas... Habrá zonas que tengan que picar la hierba más veces y... Y allá normalmente... Pero yo como no llueve... Pues pasamos al final de la primavera y se agostea la hierba y ya no... O sea, por lo tanto... De valor añadido social, ¿no? Que decíamos antes... Expresiones... Más costes... Más costes... A nivel... Laboral... Y menos... De costes... Más cañales... Sí... ¿Alguien? Sí... Pregunta por favor acerca del abonado que utilizas... Si lo utilizas en un tipo distinto para distinto el viñedo... Llevarlo en plantación en las distintas variedades... Que no usaba... Bueno... Creo... No... No... Sí... Y los alimentos... Sí... Y con eso te sale 100.000 kilos de tempranillo... Sí... Sí... No... Alfalfas... Llevarlo... No... 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 de tratamientos que utilizabas algún preparado de plantas. A lo mejor utilizas el pudim de ortigas o algo de esto que también alimenta, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, bueno. Los preparados de plantas sí que son, sí, es también como un abono que es fortificante de la planta y sí, sí. ¿Cuáles son los utilizan más de estos preparados? Que no sé yo lo que llevan porque... No, a ver, los preparados de plantas me los prepara un amigo que tiene una empresa que lo conoceréis que es Cruz García, entonces yo le llamo, oye, ¿qué he hecho a la viña? Y entonces él me dice, pues espera que te voy a preparar y es que casi nos prepara la carta. Entonces, según en qué zona estamos y según cómo él conoce las viñas y pues me trae de una cosa o de otra. Pero suelen llevar, pues, no sé, no, ahora no me acuerdo, por la de caballo llevan, miren, rama, echan cereales y hacen unas mezclas de plantas dependiendo de lo que queremos conseguir, del efecto que queremos conseguir. Y yo creo que esos preparados que van, que funcionan muy bien. No sé, tampoco hemos hecho estudios comparativos, pero... Pero esa aplicación, esa... Esta aplicación, la antia foliar, entiendo. Sí, foliar. Y la gelotida es como antifuginida. Para más para el micro, lo que supongo que también tiene actividad micrógena, ¿no? Sí. Entonces... Se usa como antihongos y como fortificante de la planta, sí. ¿También te propusias residuos de almas, por ejemplo, o árbol? ¿Eso? ¿De caballos en el mercado? No, ahora hay en el mercado muchos productos para localizar, sí que he usado alguna vez, he usado alguna cosa de estas que llevan al paso, en la viña, no. ¿La vendimia lo hace manual o mecánica? Eh... De las dos, algo. Dependiendo de cómo viene el año, de cómo viene la vendimia y, normalmente, intento... Pues, por ejemplo, el tempranillo lo intento coger a mano. Este año no lo he cosechado. Pero el tempranillo no se lo coge a mano. El chardoneno, el chardoneno lo cojo con máquina siempre. Antes lo cogía a mano. Ahora... ¿Por qué? No sé, porque es más sencillo. Y la garganta también la cojo con máquina. Bien, pues, ¿os parece bien? Porque si no vamos con tiempo, podemos dar al final una ronda de preguntas con todos en la mesa. Pero así vamos a dar un aplauso, desde luego, a Juan. Muchísimas gracias, Juan, por tu curiosidad y compartir con nosotros tu experiencia. Y vamos a dar paso a la segunda conferencia de la tarde. Ángels, por favor, cuando quieras. Y, para recordar el título, Ángels nos va a hablar de la biotecnología, y estrategias eco-responsables para la construcción de bodegas. Ángels es arquitecta. Como digo, diseñó la propia bodega que comparte con su marido, Bodega Sedra, en la provincia de Aragón, y que ahora nos va a exponer su filosofía de construcción ecosostenible. Ángels, yo os voy a hablar de bioconstrucción. La definición que tiene bioconstrucción es muy amplia. Entonces, yo intento acotarla con mis expectativas sobre la bioconstrucción. Para mí, la bioconstrucción es una construcción consciente, mediante materiales de bajo impacto ambiental, que nos aseguren que en el medio en el que estamos interviniendo, en el que nos estamos sirviendo, perdure para las generaciones futuras. Para conseguir bioconstrucción utilizamos unas estrategias que inciden en la ubicación de la edificación, en la integración en el medio, la orientación y el asoleo para aprovechar la aportación solar, la utilización de materiales saludables, la optimización de los recursos de la naturaleza y de las estrategias que tiene la naturaleza, los principios fundamentales, la reducción del impacto ambiental y el ahorro energético. Para ello, podemos utilizar los materiales, podemos utilizar diferentes sistemas constructivos, podemos aprovechar los principios de la naturaleza y nos podemos proteger contra el clima. El momento en el que nos desvinculamos del territorio aparece cuando en la década de los 50 se abandonan los sistemas de construcción tradicional que estaban basados en la utilización de los materiales locales y en el conocimiento del medio. A partir de esa época se pasa a una construcción convencional que está basada en los materiales industrializados que están desvinculados del medio hasta el momento en que empezamos a dar cuenta del cambio climático y al final del siglo XX empezamos a cuantificar los impactos sobre el territorio. Y con esta cuantificación empezamos a darnos cuenta de que tenemos que volver la mirada a otra vez hacia la construcción de las sociedades más orgánicas. que tenían el mayor conocimiento del medio porque nos damos cuenta que en este tipo de construcciones se genera menor impacto ambiental. Entonces, esta estrategia nueva que vuelve a la vista, digamos, con la industrialización, con el bagaje de la industrialización que conocemos a la construcción tradicional más conectada con el medio, la llamamos bioconstrucción. que tiene el objetivo de trabajar otra vez con materiales naturales introduciendo el conocimiento de la industrialización y de la mecanización pero volviendo al conocimiento original del medio y redigándonos otra vez al entorno en el que vamos a construir y a vivir. La primera bodega bioclimática es la bodega tradicional porque es eficiente la gestión de los recursos que utiliza. Se posicionan en el entorno normalmente en un medio construido o si no es un medio construido agrupada en el entorno paisajístico. Tiene una gran eficiencia material porque aprovecha los materiales del entorno e incluso los materiales de excavación los utiliza para la edificación. Consigue el confort, el confort para el vino y para el hombre, con una temperatura constante, con un mínimo consumo energético, una ventilación natural con un mínimo consumo energético y una eficiencia en el espacio con un mínimo consumo energético. Es decir, reduce las dimensiones del espacio que necesita al mínimo. Además, se controlan las cotas y los niveles de trabajo, con lo cual suponen un mínimo consumo energético también para el trabajo porque lo tienen que hacer a mano. Entonces, intentan acotarlo. Todo esto se diseña desde el conocimiento del proceso enrológico. Antes de hacer la edificación saben para qué lo van a hacer y tienen en cuenta el proceso enrológico para hacer el diseño de la edificación. Este es un ejemplo en la zona de Cuivolea, ayer donde vivimos nosotros que hay un conjunto de bodegas enterradas, como hay cientos de miles de millones de bodegas enterradas en España, que tienen un poco esta sección y esta forma. La bodega de hoy, vista desde los parámetros de bioconstrucción, tiene una serie de premisas de proyecto a la que vamos a responder con una serie de estrategias pasivas. Las estrategias pasivas en edificación se basan en el no aporte de energía. Pero veremos que es posible intentar reducir el aporte de energía en cada una de las decisiones que vamos tomando cuando vamos a hacer la edificación. Ahora las bodegas ya no están en el medio urbano, sino que las hemos transportado al paisaje. Con lo cual ahora tenemos un nuevo problema que es que las tenemos que integrar en el paisaje. Tenemos que conseguir la eficiencia material. Ahora ya no lo vamos a conseguir tanto como antes, sino utilizando el material local, que también podemos, sino que vamos a buscar un material de bajo impacto ambiental. Y dentro de los materiales de bajo impacto ambiental iremos llevando a los materiales locales, a lo que tenemos a mano. Vamos a buscar un confort para satisfacer las necesidades. Seguimos buscando por el uso una nueva temperatura constante, con un mínimo consumo energético, la ventilación natural también con un mínimo consumo energético, la renovación de aire, porque estamos vinificando, la iluminación natural también con un mínimo consumo energético para iluminar las zonas de trabajo, y luego el control de cotas y los niveles de trabajo de la misma manera que lo hacían antes. Todo esto también lo debemos de hacer desde el conocimiento del proceso geológico. Porque muchas veces vemos diseños de bodegas que no se hacen desde el conocimiento del proceso geológico. Es como vamos a poder ser más eficientes. El impacto en el paisaje, bueno, lo que decíamos, se ha desvinculado la actividad del uso cotidiano, se han separado las bodegas de las personas. Antes las bodegas estaban ubicadas en sociedades que estaban integradas y nivelizadas con el cultivo y era realmente parte de la sociedad. Ahora no, la actividad se ha proyectado al exterior de los municipios y ya no es de uso cotidiano, es una actividad que está aislada. La hemos industrializado, la hemos convertido en una industria y la hemos colocado en medio del paisaje. Por tanto, los retos son reducir el impacto ambiental donde colocamos la bodega y paisajístico. Y lo vamos a hacer minimizando la edificación. Este es un parámetro que es muy sencillo de hacer y que se hace muy poco, que es reducir el espacio que necesitamos. O sea, eliminar todo lo superfluo. Esta es la forma más eficiente de ser sostenible. Hacer las cosas a justo la medida que se necesitan. De esta forma, reducimos la intervención, además reducimos la intervención económica, menos poco, y reducimos el impacto. La posición, la forma, el material, la textura tiene que ser integrada en el paisaje y además podemos gestionar menos residuos, reutilizando los ollejos para biomanjas, separando las aguas de las aguas de elaboración y también las de lluvia, depurando y reutilizando el agua. En cuanto a materiales, el objetivo es utilizar materiales naturales en su defecto reutilizados, en su defecto reciclados y en su defecto reutilizables. Materiales de construcción, cuando hablamos de materiales de construcción, estamos hablando de materiales que, aunque parezca que no es posible, son tierra, que se ha utilizado toda la vida, la madera, la piedra, la paja, la lana de oveja, el cáñamo. Se une en qué zonas también ha habido tradicionalmente sistemas constructivos que eran desmontables, que incluso se han reutilizado, por ejemplo, adobes que se ven en una imagen, se han reutilizado los adobes de una construcción en otra. Esos son materiales reutilizables también. Y además, también se ha aprovechado la construcción vegetal y de las cañas y cañizos para introducir como materiales en la zona. Cuando estamos hablando de materiales, estos cuatro grados, estamos hablando de este tipo de materiales. Es posible, no falta ir siempre a materiales industrializados, sino que podemos encontrar materiales a mano y utilizarlos. Para definir lo que es el impacto ambiental, el impacto ambiental es el impacto que hace para generar un material de construcción en todo el ciclo de vida útil de ese material de construcción. Es decir, el consumo de energía que tiene para su extracción, para su manipulación, para su puesta en obra, para su transporte, para su utilización, para su deconstrucción, para su reutilización... Es hablarlo de todo el ciclo de vida útil. El consumo de los recursos naturales que tiene, el impacto sobre los ecosistemas, la emisión de gases en defecto en ganadero y el comportamiento del residuo una vez acabado la vida útil. Para medir este impacto, hay una herramienta que se llama análisis del ciclo de vida, que es la herramienta que estamos utilizando en todos los aspectos que se está viviendo en el impacto ambiental, no solo en la construcción, sino en todo, en la industria, en todo, se está haciendo análisis del ciclo de vida, que lo que hace es medir los impactos de uso de los recursos, de lo que incide en la salud humana y las consecuencias ecológicas que tiene en medio el proceso que estamos evaluando. El análisis del ciclo de vida es una técnica que mide los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a cada producto, en este caso, de construcción. Esto se hace en los inventarios, entradas y salidas, y se evalúan todos los impactos ambientales a lo largo de todo el... en la vida útil. Aquí lo vemos un poco. Los indicadores que utilizamos para comparar el impacto ambiental de los materiales son la energía incorporada por el body energy, que es mucha biología que está en inglés, y los gases de efecto invernadero, que los concentramos, los simplificamos en emisiones de CO2 equivalentes, que significan todos los gases de efecto invernadero hecha la equivalencia a emisiones de CO2 y sumada. Y entonces hablamos de CO2, cuando decimos emisiones de CO2, estamos hablando de emisiones de CO2 equivalentes, a lo largo de toda la vida útil. La selección consciente de materiales, teniendo en cuenta que este impacto ambiental, nos lleva, lógicamente, a la arquitectura kilómetro cero, que es utilizar los materiales, haciéndonos conscientes de dónde vienen. Entonces, simplemente con el gesto de hacernos conscientes de dónde vienen los materiales, podemos conseguir reducir el impacto ambiental de forma tan poderosa como, por ejemplo, en un 80% del volumen de una obra. Simplemente con la selección consciente. El hecho de coger los materiales locales hace que directamente reduzcamos el impacto ambiental. Muchas veces nos planteamos la producción del impacto ambiental para coger materiales que tienen un sello ecológico de no sé qué. Y resulta que ese sello lo que certifica es que la producción es ecológica, pero viene de Alemania. Claro, a lo mejor el impacto que está haciendo es la fabricación de ese material en Alemania, es muy bajo, pero es que lo estamos teniendo hasta aquí. Entonces, el impacto, realmente, gran parte del impacto que se hace es ese transporte. Entonces, si cogemos los materiales locales, directamente nos damos cuenta de que como los materiales locales, y si los extraemos directamente de la naturaleza, el proceso de extracción, el proceso de manipulación y el proceso de puesta en obra, es sencillo, porque no tenemos tecnología, resulta que en todas las fases del proceso estamos reduciendo el impacto ambiental. Es decir, una cosa nos va llevando a la otra. Pero lo primero es empezar por mirar qué es lo que tenemos cerca. Este es un ejemplo de una edificación que hemos hecho en Tapial. Aquí se puede ver un poco, pues, en Tapial es un sistema de construcción con tierra, que se construye con tongadas de tierra, que luego se apisona. Es un sistema constructivo que está extendidísimo en España, en la construcción tradicional. Se puede ver en estas imágenes un poco lo que es el material, que es una mezcla de tierra con paja, que se mezcla con una máquina amasadora, normal corriente, que tiene cualquier constructor. Que se vierte con una vertedora normal y corriente que tiene todo el mundo, y que se apisona con un pisón normal y corriente. Y nos da una edificación de solidaridad. Y resulta que es una construcción low-tech. La bioconstrucción no solamente nos habla de materiales naturales, de la producción, o sea, del impacto ambiental de producir esos materiales, sino que además nos habla del impacto ambiental de colocar esos materiales. Tenemos que estar fijando.